Bienvenidos de vuelta al Let's Play del DLC de Assassin's Creed Unity, Reyes Muertos y esa vez continuamos con la secuencia 13, recuerdo 2, bajo llave, dificultad 4, recompensas 25.000, roba la llave dodada. ¿Qué has estado haciendo? Nada. ¿Hallaste la cerradura? Sí, necesito la llave. ¿Recuerdas al soldado con el cofre para el pequeño comandante? ¡Lo acabo de ver en el mercado! Merci. Y te dije que te quedaras aquí, ¿recuerdas? Oui, monsieur. No hay ningún desafío de momento. Supongo que habrá dos, pero ahora mismo, no, no. ¿Qué te habría hecho? ¿Qué te habría hecho? ¿Qué te habría hecho? ¿Qué te habría hecho? ¿Qué tal, Arnaud? ¿Qué tal, Arnaud? ¿Qué tal, Arnaud? ¿Qué tal, Arnaud? Arnaud. ¡Ahí está! Vale Y ahora pues Es muy fácil Porque me vengo por aquí Y les follo La rata Les follo Vale Te mataré Criminal Criminal Y ya está Y de hecho creo que nos lo indicará Bueno, no nos lo indica pero Lo hemos conseguido chicos Porque soy un mago Un jodido mago Me cago en la puta Vale Vale Ni se te ocurre Que la liamos aquí Pata Que soy un poco suicida No vengas por aquí No vengas por aquí No vengas por aquí Pero, 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 pero Electricidad Para todos Gratuita Que guapa es la nueva espada Me cago en la puta Ay, Dios ¡Soy un mago! ¡Soy un mago! ¡Soy el jodido! Vale Solo lo tenemos que ver Aunque saco en la vista De águila ¡Eh! ¿Pero qué os pasa? ¡Chulazos! Sois todos unos negros Que me da igual Pero que vosotros No sois de Napoleón Que soy rebelde Te voy a convertir en polvo De un manotazo No, 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 no No, 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 no Vale, perfecto Está hecho, eh ¿Qué pasa? ¿Chulazo? Vale Lo mismo se ha quedado ahí ¿Por qué pasa algo? Mira, no tengo tiempo Para tonterías ¡Oh, oh! ¡Pelea, gitana! Madre mía Que piscidasa Ah, no No ha pasado nada, ¿no? Vale Me cago en la puta Como se haya quedado Buqueado Ah, vale Bien Nos ha quedado Buqueado Vamos a ver Vale Vale No, no, no 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 puede ser ¿He oído algo? Que hijos de puta Estáis todos acabados Demasiado lento ¿Qué me has traído esta vez? Lata Suficiente para llenar un cofre Entrégamela ¿El comandante sigue sin sospechar? Él está ocupado en París Tu tarifa habitual Y... Algo extra Duermo Un placer hacer negocios contigo Pero, me cago en Dios Es que me cago en Dios Es que no lo he visto Es que es imposible Putos becadios de mierda Es que parecen becadios A los soldaditos estos de los cojones Becadios de mierda Algo No va bien Acércate y te mato Imbécil Que lento que vas ¿No? ¡Ven aquí! ¡Eh! 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 ¡Que te arresten! No te lo crees ni tú ¿Parno? Dime la ubicación del cofre Que contiene la llave dorada Ahora mismo Revelaré todos tus robos Solo quería sacar algo de provecho ¿Cuál rata en busca de manzanas? ¡Oh, zazca! Estoy seguro de que al comandante le encantará la comparación El cofre está bajo guardia de las cavernas Toma Merci Ahora largo de ti Con violencia se consigue las cosas Que ya me cago en Será mejor ir a las barracas Un buen rato Vale Falta un objetivo opcional o desafío ¡No huyas! ¡Soy un buen tipo! ¡Joder! ¡Que no sois buenos tipos! ¡Ya! ¡A los huevos me tenéis! A ver ¿Cuál es el siguiente desafío? Comer Pues eso Me cago en Dios ¡Pero me cago en Dios! En Dios y en su puta madre Sí Mis huevos ¡Hala! ¡Joder! Son muy pesados Y me cago en Dios Como creo que aparecen aleatoriamente Pues te joden Creo No sé O no, no sé Me da igual No sé No sé No! No sé ¿Nomassas bien Solo un niño Oye ¿Qué has dicho? ¡Tienes robado mi tesoro! No eres más que un niño irresponsable Cobarde Cobarde eres tú este que esta cagando no se lo que esta haciendo bueno mejor vale pero me cago en dios no me puedo cagar mas a gusto miente la he cagado por el hijo de puta ese cabron vejo estudio tu puta madre vale 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 si hombre mis cojones la puta hasta luego no me ataquéis que os ha ganado vale queda uno queda este hijo de puta no acabes conmigo aquí no lo soportaré pero y se sienta lo que me faltaba a quien se sienta le parten la que mal algún desgraciado acabado con san piel si hombre un nabo vale la he liado vale lo admito no que me da igual vale tu sal del arma dio pero por favor ala a fregar todo el mundo falta uno venga todo el mundo a hacerme caso hola puta quieres comerme el rabo eh aquí todo el mundo se escapa venga gracias un abruzo y hasta luego no en serio me encanta que se escapen a ver los barnindongos estos mira estoy hasta los cojones ya a ver el madiquita ese a ver te lo tengo dicho a ver electricidad para todo el mundo y vosotros no me atacáis porque he matado a vuestro jefe a atuar por saco ya obviamente tiene que haber margentuza y no me queda bueno en fin no me matarás no no puede ser no puedo morir hoy que me da igual no quiero joder me la pela vale como si pues eso vale pues creo que hay un madiquita creo si solo hay un madiquita de estos que creo que hay más muy bien me parece estupendo a ver homosexuales que te calles joder pesado no no que hostias muévete más rápido la próxima solo falta el chaval este que es que son tontos perdidos es que mira mira porque son tan fuertes si no fuera porque contraatacan y tal y hacen a ver si si a escapar si es que me da igual vacía tus bochitos no huyas del destino pero metía en piedras cuando estoy a es que son unos becadios todos me cago en malditos becadios que tengo asco sabéis a ver vas a abrir el maldito cofre este venga la robamos se ha jodido oye ya joder a la revuelta iniciada aliar la parda muy bien así me gustan gusano mata al odador el odador me come los huevos solo en la cintura no me sirve un segundo a tomar por culo todo el mundo venga hasta luego un abruzo y ha cundido el pánico venga hasta luego y escapar todos como perras gracias venga un abruzo y hasta luego oye no puedo matar el joder por favor déjame vivir muerte ahí el ciudadano no puede ser no puede ser con esto es todo tan injusto a veces a ver si hombre no puedo estarás ante mi espada pero que no puede ser no puede ser no puede ser ¡Gracias! Ah, interactuar. Maravilloso. Tanta seguridad para una llave. ¿Qué hay tras la puerta? Vale. Mira, fijaos. Bueno, ya lo he cogido. No sé cuándo, pero ya lo he cogido. Vale. Vale, perfecto. Pues ahora ya, escapar. Y... Solo faltaría un último recuerdo. ¡No saldres vivo de aquí! ¿Qué si me hablas? ¡Huible es inútil! Sí, inútil como tú. Venga, hasta luego. Un montaje. Un montaje. ¡No! 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 ¿Estás cansado? ¿Necesitas descansar? ¡Sí! ¡Venga! ¡No voy a... Muy bien, eh. Muy bien. Tenda puntería. No, por favor. Que me vuelvo loco. Secuencia 13. Recuerdo 5. Bajo llave. Recuerdo completado. Desafíos. Enemigos asesinados en los tejados. Disparos en la cabeza. Bueno, chicos. Lo voy a seguir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el último recuerdo. ¡Chao!